Amigos y compañeros de profesión del matemático, José Bonet se reúne esta semana en Valencia para participar en un congreso sobre análisis funcional. Con la excusa de la celebración de sus 60 cumpleaños, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València han reunido a más de 140 expertos de 20 países. Sus 60 cumpleaños es una excusa, un motivo, para que nosotros podamos, y además es un deber que la gente que hace un trabajo bien hecho durante toda su vida y que le da prestigio tanto a la Politècnica como a la Universitat de València, que seamos capaces de reconocérselo, de que haya un reconocimiento público, y este es el momento de hacerlo. Durante todos estos días, tanto sesiones de mañana y de tarde, excepto el miércoles, vamos a tener, todas las conferencias además, no queremos que haya ninguna más destacada que otra, es decir, todas las conferencias van a tener la misma duración, y van a ser sobre temáticas que están ahora mismo en desarrollo o que se han sido recientemente publicadas, todas ellas en análisis y análisis funcional, que es lo que sería la temática fundamental del congreso. José Bonet es licenciado en Matemáticas por la Universitat de València. Presentó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Manuel Valdivia en 1989. Bonet es el investigador principal del proyecto de Excelencia Prometeo y dirige el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada desde su creación en el año 2007. No es solo un homenaje a mi trabajo, sino el homenaje a un grupo, a una línea y a mucha gente que hemos estado colaborando, y que tenemos una tradición que viene de antes y que esperamos que siga durante mucho tiempo. El Congreso sobre Análisis Funcional 2015, en homenaje a José Bonet, se celebra en ADEIT la Fundación Universidad de Empresa de la Universitat de València hasta el próximo viernes, 19 de junio.